Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Radio TV punto MX presenta Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Bien 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 algunas avanzando algunas reencuadrando porque es importante también el paso de como tú vas avanzando con tus metas vayas viendo que necesitas ajustar Y tú cómo vas con las tuyas estás ajustando algo estás reencuadrando objetivos estás llegando a ellos estamos a mediados de año y es el momento justo el momento preciso para para justamente reencuadrarlos y saber cómo vamos ¿Qué nos está qué nos puede estar atorando a veces a veces para llegar a estos objetivos porque me he encontrado mucha gente últimamente en estos en estas fechas en estos días que me dicen oye Julio es que se me ha dificultado mucho Yo no sé si porque fue año de elecciones o por quién sabe qué no estamos a como a buscarle no por dónde qué es lo que está pasando y nos encontramos con que hay como mucho como como que todo está muy lento ¿No? Yo lo he sentido como muy lento me han dicho algunas personas como que todo va lento como que todo está más más despacio más espaciado Este ¿Tú qué crees que esté pasando? ¿Qué puede ser lo que nos está atorando para llegar a estos objetivos? A estas metas Bueno lo primero que pasa cuando nos empieza nos empezamos a atorar en propósitos o en metas como lo como lo mencionas es es importante tomar en cuenta cuando tú diseñas una meta ¿Cuáles son los posibles obstáculos que puedas tener durante esta? Y si no lo sabes Y si no lo sabes pues bueno O sea hay cosas que vas a poder planear por ejemplo se me ocurre ¿No? El Titanic era tan fuerte y tan grande el barco se me ocurre que ellos pensaron que era indestructible ¿No? Evidentemente sabemos que así no pasó Pero estaban tan seguros de que el Titanic no le iba a pasar absolutamente nada Que se durmieron esos laureles entonces de repente Aunque vieron el bloque de hielo gigantesco que estaba que estaba cerca de ellos Justo ese es el punto lo vieron ya demasiado cerca Ya no pudieron hacer mucho Tuvieron un encuentronazo con este bloque de hielo y el Titanic se hundió Mencionaste un punto interesante Se durmieron en sus laureles Se durmieron en sus laureles Ese es el punto que Ahora las personas que no se duermen en sus laureles Vamos a poner un atleta que entrena para la medalla de oro Y va a las olimpiadas Y entrena y le echa todas las ganas y le echa todos los kilos Y entrena con los mejores entrenadores Y come lo que debe comer y hace el esfuerzo que debe hacer Entrena súper bien Se va a enfrentar otras personas que también están en un alto nivel competitivo en esas olimpiadas Él va para ganar la medalla de oro Así es Pero todos los otros también van a lo mismo Solamente habrá un ganador Así es Él se preparó El de la medalla solamente será uno Va a ser uno, el de la de oro ¿No? Porque sabemos que hay medalla de bronce y medalla de plata también Y bueno, y reconocimiento a no sé qué Ahora ya te reconocen hasta porque fuiste a la competencia ¿No? Y está padre, pero Obviamente esto baja a veces los niveles competitivos Pero a lo que voy es a esto Entrenas con todo y de repente te das cuenta Que de todas maneras no llegas, no es suficiente Ya no te dormiste en tus laureles Quise hablar de los dos temas Uno, me confié demasiado Ok El otro, no me confié Hice todo el esfuerzo Pero no es suficiente ¿Qué crees que nos está deteniéndoles? Pues bueno, es que a veces desistes demasiado rápido A veces te frustras A veces te enojas Ok Como con la forma La manera en la que tú En la que tú enfrentes Las situaciones Es la manera en la que las vas a superar ¿Sí me explico? Ok Ajá, ajá A ver O sea, porque por ejemplo Puedes tener miedo Puedes tener enojo Puedes tener frustración Pero ¿Qué vas a hacer con eso? Lo vas a Ah, ok O sea, el miedo, el enojo y la frustración Pueden servir de combustible también Sí, claro Pueden servirte para decir Bueno, estoy enojado Porque no llegué a la medalla de oro Pero ahora ¿Cómo voy a hacer para así llegar? Ajá Estoy Pero ya no llegaste En esa competencia ya no llegaste O sea, ya te fuiste con la medalla de bronce Pero ¿Cuántas competencias hay? ¿Es la única en la que vas a poder participar? ¿Quién sabe? La vida de un deportista es de máximo 12 años O sea, irás a una segunda competencia Tal vez si eres muy joven Tal vez a una tercera Si sigues en el mismo nivel o rendimiento Ajá Pero si no, ya no vas a ninguna competencia ¿Y cuál es el punto entonces? Perdón ¿Y cuál es el punto entonces? Pues a ver qué nos puede estar deteniendo Entonces yo me quedé con lo que decías hace un momento A veces nos puede estar deteniendo La frustración, el enojo, la molestia ¿Qué otra cosa dijiste? El miedo El miedo Etcétera, ¿no? Hay cosas que nos van deteniendo en el camino Y todo A todo esto Liz A todas esas cosas que tú mencionaste ¿Cómo se les llama? ¿Qué son parte de nosotros? Debilitadores Son debilitadores y son nuestro ego Precisamente El tema de hoy Y de lo que estamos hablando acá La coach, Lizzie Camacho y su servidor Julio Álvarez Es precisamente de el ego La sombra oscura del ego Le pusimos al programa del día de hoy Porque la sombra oscura del ego Son todos esos elementos que acaba de mencionar Elisa Para allá me la quería llevar, de hecho A que nos mencionara todos estos elementos El enojo El miedo La frustración Pensamientos negativos ¿Qué otra cosa dijiste? Nos dormimos en nuestros laureles ¿Qué otra cosa dijiste? Desistimos Desistimos Dijiste también Abandonamos Todas esas cosas ¿No? Son las que nos llevan precisamente A esta sombra A esta sombra oscura De este ego Que nos puede estar dañando Y que nos puede estar atorando En el camino hacia nuestros logros Y hacia nuestras metas Ese es el tema de Liz precisamente Interesante ¿Qué? Pues el tema Es muy interesante el tema del ego Porque también se ha como Como muy manoseado esta palabra El ego Si tienes ego eres malo Si eres demasiado ególatra eres malo Lo que pasa es que son dos cosas distintas Hay dos palabras Que mencionamos mucho en la actualidad Y que tienen que ver con este ego 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 Donde solamente estás pensando en tus intereses personales Ego Pensar en los intereses de los demás Sí, pero también cierta cantidad de egoísmo es necesaria para cada ser humano Eso lo leyó con Bucay Pero yo como psicólogo no estoy totalmente de acuerdo Aunque Bucay es psicólogo Yo estoy segura de que sí Pero a ver, te voy a decir por qué ¿De dónde viene el cambio? Cierto nivel, no tanto de egoísmo El egoísmo Tal cual al separar las palabras Nos vamos a dar cuenta que de hecho es precisamente ese amor propio pero llevado a una exaltación De un nivel superlativo De lo que trata de decir este hombre Bucay Y lo que tratan de decir algunos terapeutas hoy más actualizados, más actuales Incluso a través de las neurociencias No es tanto el egoísmo como tal Sino el ego bien cimentado O sea, fomentar tu ego bien cimentado Que te permita no solamente ver solo de manera digamos egoísta O sea, redonde un poquito Pero solamente ver hacia tus intereses personales sin pensar en los intereses de los demás Pero hasta dónde se encuentra el parámetro para decir Yo sí tengo un ego bien cimentado A lo mejor para una persona externa Puede decir, no, este no es un ego bien cimentado No, no, es que si estás hablando tú de lo que pueden pensar otras personas Pueden pensar los demás O lo que te puedes proyectar también Eso sigue siendo ego No, mira El ego tiene una característica muy principal y esencial El ego eres tú Ajá El ego eres tú y es la identidad de ti como persona y como individuo, como ser humano Lo que te hace ser un ente separado e independiente de los demás individuos, de las demás personas Entonces, cuando tú a partir de esta entidad, como tú te puedes ver a ti mismo Una entidad separada de los demás e independiente Entonces ahí ya estás al reconocerte a ti mismo teniendo ese ego Ese es un ego sano Ok El reconocerte a ti mismo El reconocerte a ti mismo y saber qué es lo que para ti funciona y qué es lo que para ti es Nada más Ok Pero no tendrías por qué o no deberíamos En teoría, esto lo estoy diciendo en teoría, obviamente, el tema pues la para mucho Pero se supone que no deberíamos de pasar por los intereses de otros O pisotear a otros por tener nuestros, por llegar a nuestros propios objetivos e intereses Claro, propios objetivos, intereses, proyectos CTC Muy personales Así es Sin pisotear a los demás Esa sería la idea, ¿no? Más bien sumar en todo caso a los demás Yo siempre he creído que sumar y multiplicar es mejor que dividir y restar Hasta nivel matemático Dividir y restar da menos siempre Sumar y multiplicar da más siempre Bueno, siempre y cuando no esté sumando, no esté restando alguna deuda Si de esta es tu deuda, te va a dar menos también Así es Y te sumo otras cosas Te sumo otras cosas, claro Bueno, pues por ahí es, por ahí es Vamos a obviamente a enfocarnos un poco más en el tema Vamos a adentrarnos mucho más en el tema Tú que nos estás viendo, te invito a que nos expongas en tus redes sociales ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Qué opinas sobre la cuestión esta del ego? Tan manoseado como dijiste, Liz Así es Tan manoseado Un tema que hablamos de una manera tan coloquial Y que confundimos muchas veces Cuando decimos ego, inmediatamente nos imaginamos a una persona soberbia Una persona ególica Así es Cuando decimos egoísmo, inmediatamente nos imaginamos a una persona Que no ve absolutamente nada por los demás Y que vive solamente en su centro, ¿no? Incluso a uno le llama negocentrismo, de hecho Así es, de hecho De hecho, entonces Estos son precisamente lo que le llamamos Las sombras oscuras de este ego ¿A dónde nos van? ¿A dónde nos pueden llevar? ¿Y qué nos pueden, o cómo nos pueden llevar? Pues es una cosa muy distinta Regresamos después de un corte Y platicamos con nuestro invitazo Que tenemos el día de hoy especial Porque resulta que él es actor Él es actor y es coach también Y él hizo una obra de teatro Que nos va a platicar precisamente Porque su obra empieza así Empieza con este tema del ego Regresamos, Liz Regresamos Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que es necesario cierta, insisto, siento que es muy necesario cierta parte de egoísmo, porque muchas veces como seres humanos queremos encajar, queremos pertenecer. Somos desgregarios. Y cometemos el grave error a veces de empezar a vivir por los demás, por los sueños de los demás, los proyectos de los demás, olvidando los propios. Es un error. Entonces, ese es un error. Y para evitar este tipo de situaciones es muy importante tener el amor propio. Sí, claro, porque luego imagínate que amolada, ¿no? O sea, vamos a suponer. Tú tienes un proyecto, ¿no? Tú tienes un proyecto. Tú buscas un proyecto o te identificas con un proyecto, ¿no? Con la vida perfecta de alguien, ¿no? Alguien a quien tú identificas como la vida perfecta. Y de repente, como bien dice Liz, ¿no? Empiezas a vivir esa, o querer vivir esa vida perfecta sin tener precisamente primero ese amor propio, ese autoconocimiento. Ese autoconocimiento, o sea, de ti mismo. ¿A dónde te lleva esto? Pues, truena todo el asunto. Porque, uno, tú te vas a cansar y te vas a dar cuenta un día, tarde o temprano, y eso te va a hacer sufrir, obviamente. Pues, que no es tu sueño, sino el de otra persona. Sí, y vas a refumbuñar el tiempo perdido. No, ya jodiste a la otra persona, porque entonces, en el momento que tú decidas que ya no es tu sueño y que no vas a seguir ese sueño, y te convertiste en una parte importante de ese proyecto, pues, entonces ya truñaste al otro, ¿no? Entonces, no se vale ni de un lado, ni se vale del otro. Y todo fue porque tú, en tu autoconocimiento, pues, no estabas, claro, ¿no? Sí es importante trabajar los autos, que me habíamos platicado una vez, ¿te acuerdas? Claro, pero, y también es súper importante tener en cuenta que, por ejemplo, como tú dices, si alguien está trabajando en un proyecto, también la otra persona que esté, ser consciente, ¿no? O sea, tú como individualidad decir, si alguien está trabajando conmigo y es mi sueño, tampoco vas a estar diciendo, no, pues, tú ya eres parte, o sea, tienes que estar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que también es parte de esto. Pues, yo creo que todos los emprendedores que te están viendo te van a rechazar esa idea, te van a decir, ¿por qué? Porque cuando una persona, cuando eres emprendedor o eres un empresario y tienes un sueño, obviamente quieres invitar a otros a formar parte de él. Claro, a formar parte de él, pero donde nació es de la persona que lo está viendo. Sí, pero, pues, entonces, ¿cómo se hacen las grandes compañías, las grandes empresas? ¿Cómo se hacen los grandes proyectos? Un proyecto de, ahorita que empecemos con nuestro invitado nos va a decir, pero ¿cómo crees que empieza un proyecto de una obra teatral, por ejemplo? De una producción, lo que hacemos aquí en este espacio. O sea, es el sueño de alguien. Ajá. Y ese sueño de alguien nos permite crear a nosotros otros sueños también. Exacto, crear otros sueños, no el tuyo. Sí, por eso, pero te invitan a ser parte de ese sueño, Liz. Entonces, si no hubiera soñadores en el mundo, pues imagínate, queda molada. No, 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 yo no estoy diciendo que no haya soñadores, ¿cómo crees? Estoy diciendo que cada quien se forje y busque sus propios sueños, sus propias metas. No estén dependiendo de los proyectos y de los sueños de otras metas. De otra gente. Ah, no, eso estoy totalmente. Eso es mi punto. Pero fíjate cómo te desviaste. O sea, una cosa es no estar al pendiente de los sueños del otro, lo cual está muy bien. Claro. Está perfecto. Pero la otra muy distinta es si estás formando parte de algo, pero por tu misma autoconocimiento, autocontrol, autoestima, todos los autos que ya sabes. Ajá. Este, te conviertes en parte esencial de ese sueño. Como ya no es tu sueño, después decís que siempre, no, gracias, con permiso, bye. No, bueno. Ya volaste al otro. Bueno, también eso se hace con responsabilidad. No le dices, ahí está tu sueño. Le dices, ¿sabes qué? Es lo que quería decir, ¿no? Mis prioridades van cambiando, porque tus prioridades también van cambiando. Sí, sí, claro. Un buen día dices, ¿sabes qué? Ya no quiero continuar con algo y ni modo que la otra persona te diga, no, ahora continúa. No, no se puede así, pero imagínate qué padre, ¿no? O sea, las personas que siguieron el sueño, por ejemplo, de Walt Disney, no era su sueño, pero formaron parte de él. Ah, claro. Y hoy es, hoy fue muy grande y es muy grande. Para que este hombrecito, este hombre, el que saltó de la estratosfera, Félix Baumgartner, que iba a saltar de la estratosfera, no era su sueño de Félix Baumgartner solamente, era el sueño de varios, o sea, él quería romper ciertos récords, pero se armó y se hizo un equipo de trabajo desde la marca Red Bull Stratos para generar todo este trabajo y todo este emprendimiento. Entonces, se van sumando los sueños de varias personas. Ok. ¿Me explico? O sea, no solamente es así. Imagínate si no vivíamos en un mundo, una especie de autodictaduras en pequeños sectores, ¿no? Como se vivió después de la Edad Media con los pequeños burgueses. Eso no ha funcionado, nunca funcionó. Pero a ver, vamos a presentar a nuestro invitado, a ver qué nos dice. Él es, ah, él es coach y él es actor también, actor profesional. Ya lleva muchos años en esto, te voy a decir cuántos. Él es un coach profesional también. De hecho, yo lo conocí en la certificación de coaching hace ya algunos, algunos años. Y desde entonces, pues, hemos venido ahí teniendo contacto y últimamente hasta más contacto, porque resulta que en ese programa que tenemos los lunes por la noche, donde tú amablemente nos escuchas tan bien, que se llama Corazón de Guerrero, pues él es precisamente el locutor principal. Así que hoy lo vas a conocer en persona en vivo a todo color, porque si no lo conocías, él se llama Pepe Jiménez. Bienvenido, Pepe. Bienvenido, Pepe. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Lizzy y Julio. Gracias a todos ustedes por recibirnos allá, del otro lado de la pantalla. Gracias por la invitación. Y pues, aquí estamos. Oye, pues, Pepe, aquí preguntándote. A ver, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Sí está padre el ego desde un punto de vista así o no? ¿Qué opinas tú del tema? A ver, vamos entrando en materia. Porque tu obra empieza así. A ver, tú me decías el otro día, ayer creo, ¿no? Sí. ¿Cuál empieza tu obra? Y era lo que platicábamos en el programa de radio, que tocamos también este tema del ego. Y creo que a lo mejor son terminologías nada más para aterrizar bien el significado del ego y de cómo lo interpretamos. Sí, sí. Porque yo en mi obra, que ojalá pronto puedan irla a ver, empiezo la indiferencia, el odio, la ira, la violencia, son provocados por el miedo. El miedo y el ego son el origen de todo mal y generan nuestro atraso. Hoy por hoy lo puedo entender. Ese es un texto de mi personaje dentro de la obra de teatro. Fíjate, qué interesante. El miedo y el ego son el origen de todo mal y generan nuestro atraso. Y generan nuestro atraso. Como personas, como individuos, ¿no? Porque, digo, de entrada, el ego yo lo visualizo como esa vocecita que te dice, ¿cómo te dejas que te hagan eso? Claro. Si tú eres más y eres superior a aquel, no te dejes, hazle tú esto. No, no le cedas el paso, es coche, se te metió. Sí, sí, sí. No, 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 tú estabas respetando bien el tráfico, no lo hagas. Entonces, le das el golpecito, adormeces el ego y ya vas con un poco más de conciencia a raíz de lo que te estás generando en tu presente, en tu hoy, ¿no? Sí, claro. Entonces, desde ese parámetro es como yo interpreto el ego. Ahora que lo mencionan, que el ego puede ser bueno. Claro. Bueno, yo lo considero más bien como lo que mencionaste, autoestima. Cuando tienes una autoestima bien, sí, sana, bien canalizada, vas a tener a lo mejor ese ego sano, ¿no? Claro. Nada más que sí, como también bien dices, está muy manoseada la palabra y esa terminología y muchos la interpretamos de una manera negativa, reactiva y deducimos que es malo, por decirlo de alguna palabra, ¿no? Que es bueno, que es malo. Se ha trabajado así y es una cuestión hasta cultural, Pepe, fíjate que se nos dice a nosotros los mexicanos desde que estábamos chavitos, bueno, en todo el mundo, pero sobre todo en América Latina, la idiosincrasia del latinoamericano es bien curiosa porque se nos dice, por ejemplo, que la mayoría de las ocasiones incluso agachemos la cabeza y dejemos que los demás hagan sus cosas o rindamos tributo a otros haciendo un lado nuestros propios sueños. Exacto. Eso es muy común, de hecho. Sí, sí, sí. Y es una cuestión cultural, ni siquiera educación, porque esto no te lo, aunque te lo repiten en la primaria y en la secundaria y en los sistemas educativos que tenemos, pero no es una cuestión educativa, es una cuestión de cultura. De algo que traes ya desde hace muchísimos años, ¿no? Y eso nos va como, como dices tú, atrasando, ¿no? Bueno, fíjate que ahorita que hablas de toda esta cuestión, precisamente los mexicanos por esta cuestión cultural, donde fuimos sometidos por los españoles y durante muchísimos años les rendimos pleitesía. Tributo. Desde nuestros ancestros, ancestros, ancestros. Desde 500 años. Entonces, desde ahí, por eso nosotros, de pronto para extranjeros como europeos, nos ven y nos dicen, no, es que ustedes, ¿cómo es eso de que por todo dan las gracias? Y de que todo, por favor. Y de que todo no sé qué, o sea, no. Y te fijas en el trato que tenemos los mexicanos, que es un trato. Más cálido, ¿no? Es mucho más cálido, porque obviamente, simplemente vas a un restaurante y el mesero te atiende bien con una sonrisa y te pone el plato bien. O sea, que no te encuentras en otros lugares de Europa. Exactamente. Muy interesante. Sí, allá te ponen el plato casi casi así y no te dan ni gracias, ni por favor, ni nada. Cosas que a nosotros nos choca mucho, pero... Por cultura. Sí, exactamente. Es más, de entrada yo me acuerdo que de chico me decían que no era de buena educación el terminarme toda la comida cuando me invitaban a comer a algún lado, que había que dejar un poquito de comida. Ya luego supe que eso venía precisamente porque los hacendados cuando iban a algún lugar a... de invitados a comer, la comida que ellos dejaban era la que le iban a dar a su sirviente. Así es. A su esclavo. Así es. Entonces, si se acababan ellos toda la comida... Pues ya no había nada. Entonces, era muy mal visto por... por los que... los demás que estaban ahí. Por los otros burgueses. Exactamente, que no le dejaran nada a su sirviente. Y de ahí se han desprendido muchas cuestiones. En Europa y allá, obviamente que se acaban el plato toditito. Y acá, mucho tiempo, pues, no sé si ya se ha corregido. Yo lo he corregido a raíz de que supe eso y ya me acabo mi plato completo. Sí, claro. Pero sí, por lo general vas a una cena elegante y siempre es como de buena educación dejar comida en el plato. Pero eso es por nosotros los mexicanos, por la educación que traemos. Sí, claro. De tantos años atrás. Sí, sí, sí. Gente, qué interesante, Pepe. Yo aquí traigo un texto que saqué del internet. Precisamente cuando me iba para acá para el programa, dije, a ver, vamos a definir claramente qué tiene que ver esto del ego, ¿no? Porque luego, aunque lo que tratemos de definirlo, otras personas pues dicen, ay, sí, pues es lo que tú dices, ¿no, Julio? No, no es lo que yo digo, es la, el concepto, el contexto, perdón, el concepto que viene en el diario, en el diario, en el diario, ándale pues, en el diccionario de la lengua española. Ok. No lo inventé yo. Diario oficial de la federación. Diario oficial de la federación. Dice, ego, es la instancia psíquica a través de la cual nos reconocemos como individuos auténticos, independientes y separados de los demás. A nivel biológico nos sirve para asegurar la supervivencia. A nivel emocional nos da seguridad y autoestima. El ego es el punto de referencia de los fenómenos físicos y media entre la realidad del mundo exterior, los ideales del superyo y los instintos del ello. Esto viene obviamente de la teoría freudiana del ego, ¿no? Donde se separa en tres partes, ¿no? El yo, el superyo y el ello. ¿Qué es el ego? Bueno, el ego eres tú, el ego es tu identidad, el ego es lo que tú representas y esa forma independiente de ubicarte separado de los demás. Así de sencillo. Un ego bien cimentado, obviamente, pues entonces estamos hablando de una persona con autoestima, como bien decía Pepe hace un momento y Elisa, una persona que se encuentra con una autoestima sana, con una autoestima bien cimentada y que persigue sus propios sueños y que aunque es o está sumado a otros proyectos o a otras circunstancias de vida, siempre, nunca deja de estar consigo mismo, ¿no? Y de seguir adelante a partir de sus propios sueños también. O sea que ahí está padre. ¿Qué es el superyo? El superyo tiene que ver con la moral, tiene que ver con las reglas, tiene que ver con la sociedad, ¿no? O sea, lo que viene de manera externa y lo que me identifica de manera externa frente a todo lo que está representado en esa sociedad. Y el ello, pues son los instintos y los impulsos más básicos de la persona. Por eso le llama, por eso le llamaba así un Freud, el ello. Nosotros lo conocemos como subconsciente o cerebro reptiliano, ¿no? Pero esos instintos o esos impulsos básicos, ese impulso homeostático y todo eso que traemos nosotros en el muy interior, nuestros instintos más básicos son ese ello. Entonces, fíjate cómo se pone interesante. El ego se transforma con el tiempo. O sea, conforme te vas desarrollando, Pepe, conforme te vas desarrollando, Liz, va desarrollándose y va transformándose este ego. No es lo mismo el ego que tienes cuando eres un niño de 5 o 6 años, 7, 8 o 12 años, al ego que tienes cuando eres una persona adulta de más de 30 o de más de 40, incluso va por etapas, ¿no? El ego de un muchacho de 22 no es el mismo que el de un hombre de 35. No, porque aparte tus experiencias de vida van cambiando. Exactamente. Entonces, vas tú realmente ahora sí quedándote o... Evolucionando o involucionando, dependiendo del caso. Claro, pero se transforma. Te vas moviendo. No es el mismo. Y dice, fíjate lo que dice, a ver, ¿qué opinas de esto, Pepe? ¿Qué opinas de esto? Les dice, el ego se transforma con el tiempo, ya lo dije. Intenta cumplir con los deseos del ello, o sea, con tus impulsos más básicos y tus instintos, y los... ¿Y los qué puse aquí? Dios mío, concilia, ya vi. Y los concilia con las exigencias del super yo, o sea, lo que te está exigiendo el ambiente y el entorno que te rodea. Entonces, fíjate, lo voy a leer otra vez. El ego se transforma con el tiempo, va cambiando. Intenta cumplir con los deseos del ello y los concilia con las exigencias del super yo. Guau, qué interesante. No, súper interesante. ¿Te parece si continuamos con el tema después de Mundo Coaching? Mundo Coaching, a ver, pues continuamos después de Mundo Coaching. Vámonos a Mundo Coaching. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya aquí regresó en Mundo Coaching. Y bueno, ya que estamos en esto del... hablando del ego y de tal y no sé qué, quiero invitarte precisamente a la certificación. Bueno, tenemos una certificación, ya lo sabes, lo hemos hecho aquí un millón de veces. La certificación de la novena generación en el Colegio Internacional de Coaching Integrativo aquí en México, en el Instituto Federal, en Coyoacán, en la zona de Coyoacán. Y ahí tenemos la novena generación, que empezamos el 24 de julio. Déjame decirte que esta novena generación viene súper padre, súper interesante. Vienen cosas bien interesantes también. Ya tenemos nueva fecha para el poder de reinventarte. Va a ser durante el mes de agosto. Durante el mes de agosto viene la nueva fecha del poder de reinventarte. A ti que quieres cambiar estos elementos, a ti que quieres generar mejores resultados, vivir una vida, esa vida extraordinaria que tanto quieres vivir. Bueno, pues ya tenemos nueva fecha con el poder de reinventarte. Te la vamos a estar anunciando por aquí en nuestras redes sociales. No te despegues y por favor no te despegues de todo lo que estamos haciendo. Te repito también, tanto en nuestras redes sociales como aquí en el programa. Por lo pronto, bueno, te dejo con estas dos buenas noticias. Tenemos nueva fecha para el poder de reinventarte. Y tenemos la próxima generación, la novena generación del Master Coaching, el 24 de julio. Va a estar genial esta generación. Te va a sorprender. Si todavía no te has inscrito, ya no lo dudes más. Te esperamos. Nos vemos en el siguiente Mundo Coaching. Gracias. Pues ahí está. ¿Qué opinas, Pepe, de esto? Retomando el tema. Intenta cumplir los deseos de leyo y los concilia con las exigencias del entorno del superior. Es que vuelvo a esta cuestión de que finalmente son terminologías y modos de estudiar toda esta cuestión del comportamiento humano. Porque hay mucho material, vaya. Hay gente que se ocupa precisamente del desarrollo humano, como tú comprenderás, ¿verdad? Y, bueno, tienen ellos sus terminologías y su forma de referirse al ego. Y donde, como bien dices, Lizzy, de pronto se ha manoseado mucho esa terminología y se malinterpreta o se bieninterpreta. Porque hay gente que así le pone sus negocios. Yo, por ejemplo, mi hermano tiene un negocio que se llama Ego Pop Crawl y era un debate muy grande entre por qué le puso así a su negocio. Y luego íbamos, esta empresa se encarga de hacer viajes al extranjero. Entonces íbamos a algunas escuelas para promover los viajes y sobre todo las escuelas de padres. Decía que por lo general el padre era director, un padrecito era el director de la escuela y nos decía, ¿y por qué Ego? ¿Sabes lo que significa el Ego? Y nos echaba la letanía de lo que era el Ego. No, entonces ya no nos compraban viajes porque ya se quedaba con el rollo del significado de la palabra Ego y de lo que todo atrás conlleva. Y mi hermano decía, no, pues es que yo precisamente con mi empresa lo que quiero generar es el Ego, que se eleve ese Ego porque luego te sientes chiquito porque no puedes viajar. Y te dicen, oye, ya fuiste a tal lado y ya tal otro. Y dices, no, pues yo no conozco. Y te haces chiquito, ¿no? Y él dice, yo por eso le puse Ego, para que te ensalce y te sientas grande y poderoso al viajar y al conocer lugares. Y bueno, también está todo dentro del motivo interior por el cual se realiza una acción. Sí, claro. Pero vaya, es un tema interesantísimo esto del Ego. Oye, pero a ver, pláticanos. Entonces, ¿cómo tú tratas esto en tu obra, Pepe? Tú me dices que inicias con un especie como de diálogo. Es un monólogo tu obra. Sí, es un monólogo. ¿Cómo se llama para comenzar? Prisionero. Prisionero. Llevo, acabo de terminar, vaya el pleonasmo, la tercera temporada de este año aquí en el Distrito Federal. El último sábado de junio terminé. Primeramente, Dios, voy a iniciar cuarta temporada por ahí de agosto, mediados de agosto, septiembre. Iniciaré la cuarta temporada. Ahí ya... No se la pierdan. Me estaré invitando nuevamente acá con ustedes para avisarle al público que vayan al teatro. Bienvenido. Y trae un mensaje muy positivo. Es, no nada más hablo del Ego, de los miedos, sino toco muchos temas en general de vivir el presente, vivir el hoy, vivir tus sueños, romper paradigmas. Muchos esquemas, toco temas fuertes como es el alcohol, la droga, el aborto, el suicidio. Sí hago un... toco muchos temas, pero... Problemas sociales, ¿no? Sí, 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 sí. Problemas que yo creo que si no los hemos vivido nosotros, alguien más los ha vivido y no lejano, alguien cercano. Sí, claro. Entonces, sí hay un bagaje muy amplio de temas en la obra y hay unos que otros que han tenido una vida muy privilegiada, que no han pasado por ninguna de esas circunstancias. Claro, claro. Pero, pero vaya, qué bueno que vivan en esa burbujita color de rosa y acá planteo todo eso para los que vivimos en un mundo cotidiano invadidos de información de pronto disfuncional o que queremos interpretarla de una manera reactiva y disfuncional y que nos resten en la vida, ¿no? Entonces, mi obra va enfocada a eso, a hacer un clic y hacernos conscientes de que nosotros somos los responsables por completo de poder proyectar nuestra vida a un mucho mejor lugar, un mejor plano. Entonces, a eso va enfocada mi obra de prisionero, porque nosotros somos los prisioneros de nosotros mismos. Claro. Nosotros creamos esas prisiones en nuestra forma de pensar, en nuestro corazón, vamos creando esas prisiones y nos vamos haciendo prisioneros de nosotros mismos. De nuestros propios paradigmas, de nuestras propias creencias, de nuestras propias decisiones, de nuestros propios conceptos, los conceptos que tenemos de nosotros mismos y los conceptos que tenemos de las personas que nos rodean. Sí, nos vamos haciendo como prisioneros, ¿no? No, no nos despeguemos de este tema, nos vamos a un corte y volvemos. Regresamos. Ya estamos aquí en la certificación internacional, en base a código integrativo, la octava generación. Y déjame decirte esto, esto que está pasando aquí, está bien, vente conmigo, vente conmigo. Está bien padre. Ok, ya regresamos, regresamos, regresamos Liz. Oye, pues, buenísimo lo que nos comenta Pepe. Su obra debe estar muy interesante. Yo no me he tenido la oportunidad de verla, pero ya las personas que han ido a verla me han dicho que está bien, bien recomendable. Y yo les creo. Y yo les creo. Entonces, sí, 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 les creo porque son personas así como que. Confiables. Como muy confiables, sí, muy confiables. Esa es la palabra. Y este, y dicen, bueno, la obra trata precisamente sobre estas prisiones, ya será un tema, ¿no? Seguramente ahora que nos vengas a platicar sobre tu obra, pues ya te estaremos invitando para nada, pero para hablar de estas prisiones, ¿no? Las prisiones que tenemos en nuestra mente. Sí. Las prisiones que vamos creando a partir de todos esos conceptos y preceptos, ideas, creencias, paradigmas y todo lo que tramos con nosotros, ¿no? Sí, ¿y a qué nos estamos volviendo también nosotros mismos esclavos de? Te haces esclavo de ti mismo. A, B, C, D. Sí, claro. Y cómo también somos responsables finalmente, por ejemplo, los que tienen hijos, de cómo van inculcando y van inyectando toda esa información a sus hijos y les van formando precisamente esas prisiones, que con el tiempo las van haciendo más estrechas, más estrechas y hasta que uno ya se siente de veras que se ahoga en esa prisión. Pues porque ahí nos vamos poniendo, ¿no? Sí. Ahí nos vamos poniendo, ¿no? Sí, digo, también todo, todo, está en nosotros el romper con esa estructura de pensamiento, pero pues no tenemos muchas veces la información o el cómo hacerle para romper toda esa información que nos han ido inculcando desde abuelos, desde papás, que, bueno, eran sus conceptos y era su forma de aprender en aquellos momentos, ¿no? En aquella época, claro. Ahora ha evolucionado mucho toda esta forma de educar a los chamacos, ¿no? Y hay escuelas muy abiertas. Fíjate que además de todo esto, Pepe, Liz, es muy importante mencionar lo siguiente. Mencionaste algo bien interesante ahora mismo. Bueno, muchas veces no se tienen las formas, las formas o las maneras de precisamente ir creando este ego sano y movernos desde ahí sin ser tan prisioneros, ¿no? O sea, sin hacerle tanto culto, ¿no? A todos los cultos que tenemos en nuestra vida, ¿no? Claro. El culto a la personalidad, que es el culto al ego, el culto a... ¿qué otra cosa hay culto? El culto al dinero. El culto al dinero. El culto a los hijos. El culto a los hijos, el culto a la pareja, pues puedes generar... A trabajo, a uno mismo. El culto a los hijos, ¿no? El culto a los hijos, la ego, la tría, lo que mencionamos al principio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se puede... Ahora, hay formas. Una de las maneras de contactarte contigo más fácilmente, aunque se oiga así como extrañito, pero te lo digo como profesional también, es a partir precisamente de tu auto, otra vez el auto, de tu autoconciencia. Hacernos conscientes de quiénes somos, hacernos conscientes de nuestros presentes y hacernos conscientes de lo que aportamos y de cómo contribuimos o cómo podemos contribuir con otros, sin dejar de crecer también interiormente. Fíjate que interesante. Esa puede ser una línea. Hay muchas más líneas, ¿no? Este, ¿qué más? Bueno, ¿tú qué opinas, Liz? Pues yo opino que hay que darles una herramienta. ¿Te parece si les damos la herramienta del libro de la semana? ¿La herramienta del libro de la semana? Ah, muy buen libro, por cierto, el de esta semana. Vámonos al libro de la semana. Y bueno, resulta que esta vez me toca anunciarte el libro de la semana. Y el libro de la semana va a ser un libro que precisamente habla sobre ese encuentro de dejar de ser prisionero y de empezar a fomentar un ego sano, pero desde tu propia autoconciencia. El libro se llama El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher. Es un libro de bolsillo, prácticamente te lo puedes leer en un día, tal vez dos, si tienes muchas ocupaciones. Y es un libro que te deja un gran, bueno, te deja muchos, pero ese gran, gran mensaje precisamente es habla sobre esa armadura que nos vamos nosotros como poniendo en el transcurso de nuestras vidas y que de repente cuando nos damos cuenta, pues ya no podemos ni siquiera salir de ella. De verdad, muy recomendable, muy ad hoc al tema del día de hoy, a los egos, a los miedos y a todas esas cosas que no nos permiten muchas veces avanzar para lograr todos nuestros objetivos. Ahí se queda, ahí te lo dejo, Robert Fisher, El libro de la semana y El caballero de la armadura oxidada. Gracias. ¡Qué interesante libro! ¿Cuántas máscaras nos hemos puesto tan, tan, tan pegadas que cuando las queremos quitar se van con la piel? Se van con la, sí, o no te las puedes ni quitar ya. O ya de plano ya crees que ya son parte de ti mismo, porque muchas veces nos convencemos, nos contamos historias a nosotros mismos y nos queremos esas historias, agua. Esa es bien interesante, todas las historias que te estás contando a ti mismo, de qué tratan. Así es. De qué tratan, ¿verdad? Esas historias que te estás contando. Pepe, ¿dónde te encontramos? A ver, venga. Me pueden localizar en Facebook como Pepe Jiménez Actor, Prisionero Obra, y en Twitter como arroba Prisionero Obra, y arroba José, no, Pepe Jiménez Morín. Arroba Pepe Jiménez Morín. Excelente. En Twitter. Sí, sí. Y ahí, ahí nos mantienes informados, este, ¿cuándo vas a dar de iniciar otra temporada? Sí, 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 sí. Ahí, ahí estamos, sobre todo en las, en las redes sociales de Prisionero Obra. Ok. Ahí en Facebook y en Twitter. Búsquenla, no se la pierdan. La verdad, les va a gustar. Ya estamos, ya estamos. Bueno, ponemos de acuerdo todos los que ven Coaching al desnudo, nos vamos juntos a ver la obra de teatro. Al que no le guste, se le regresa su invención. Eso es todo. ¿Cuántas obras de teatro hacen eso? La de Pepe. La de Pepe. Él es coach y actor, sabe lo que sea. Liz, ¿dónde encontramos? En Facebook Liz y Master Coach Integrativo. Y bueno, ya te recuerdo las redes sociales en Facebook, Coaching al desnudo, arroba Twitter, bueno, Twitter más bien, arroba Coaching al desnudo, y me encuentras como Julio Álvarez, Master Coach Integrativo en Facebook. Nos vemos la próxima. Gracias, Pepe. Muchas gracias a ustedes y gracias a ti. Gracias, gracias. 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 Radio TV.LX presento 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 Radio TV.LX presento